El Evangelio, fuente de reconciliación y comunión. Primer simposio internacional de misionología, rumbo al V Congreso Americano Misionero. Puerto Rico, del 28 de septiembre al 2 de octubre. Es motivo de mucha alegría, nosotros como Iglesia de Puerto Rico, pueblo puertorriqueño, abrir nuestro corazón, abrir nuestros brazos, nuestra casa, les recibimos con mucho amor, con mucha alegría, con mucho entusiasmo misionero. A todas las delegaciones que ya están llegando aquí a nuestra tierra de Puerto Rico, esperamos que nuestra isla se convierta en casa de todos, en la casa misionera. Bienvenidos a Puerto Rico. El Evangelio, fuente de reconciliación y comunión. Primer simposio internacional de misionología, rumbo al V Congreso Americano Misionero. Puerto Rico, del 28 de septiembre al 2 de octubre.